Luego de la publicación en El Espectador donde aseguraba que en una fosa común de jardines de la Xeomo en Valledupar habría algunos restos óseos de falsos positivos, se conoció por parte de la diócesis de Valledupar, propietaria del Campo Santo, en mención que no todos los restos ubicados allí son en N y tampoco son víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Tendría que aclarar simplemente lo siguiente, nosotros como cementerio, como funeral de la esperanza o como iglesia nos encargamos simplemente de la custodia y guarda de los restos de las personas que han fallecido en cualquier circunstancia independientemente de la forma como hayan muerto. Y además de eso tendríamos que decir que los restos, sobre todo de NN que han llegado a nuestro cementerio todos se han recibido debidamente registrados por medicina legal y con las correspondientes autorizaciones del municipio de Valledupar. Por lo tanto todos han llegado a esas condiciones. Normalmente los restos óseos, en estos casos no identificados, hay un convenio entre municipio y funeraria de tal manera que la funeraria recibe los restos de acuerdo a ese convenio. Hasta el año 2007 los restos se recibían por un tiempo determinado independientemente de si eran NN o no, si venían por cualquier otra circunstancia. Fundamentalmente los NN se recibían por un tiempo determinado y pasado ese tiempo los restos tendrían que ir obligatoriamente a una fosa común porque se cumplía el tiempo acordado con el municipio y con medicina legal. A partir del año 2007 a nosotros se nos ha pedido que los NN no pasen a fosa común y eso lo hemos cumplido nosotros como se nos ha pedido. De tal manera que podrán ustedes encontrar en el cementerio nuevo restos no identificados que están dispuestos en sus respectivas bóvedas, en bóvedas de tres cuerpos. De tal manera tendríamos que decir que los que están en las fosas comunes de Jardines del Exiomo llegaron allí porque corresponden a tiempos, a momentos anteriores al año 2007. También hay que aclarar que no todos los que están en esas fosas comunes corresponden a NN sino que corresponden también a personas o a familias que han abandonado sus cuerpos o sus familiares difuntos pasado este tiempo pues no volvieron a preguntar en qué condiciones estaban de contrato o con las bóvedas en arriendo y pues obviamente cumplido ese periodo nosotros tenemos que continuar dando uso al cementerio porque si no pues colapsa y pasan a una fosa común. Entonces la mayoría de los cuerpos que están en esas fosas comunes no corresponden a NN. Hay que decir que sí, que antes del año 2007 algunos de estos cuerpos están en esas fosas. ¿Cuántos restos óseos hay en estos momentos? Pues tendríamos, o sea, aclararía que los que están todavía en bóvedas son más o menos unos 90 cuerpos en los que están en bóvedas a partir del año 2007. De ahí en adelante no tengo, yo por lo menos no tengo información y no sé decirle de cuántos están allí porque evidentemente que han pasado muchos años y no tengo yo esa información en este momento. Por ejemplo, ¿en una fosa cuántos cuerpos pueden...? No es fácil determinar, pueden haber 300, 400 de acuerdo a la disposición porque se van haciendo capas y se dejan evidentemente numerados pero también es cierto que el paso del tiempo hace que las etiquetas que dejamos pues vayan perdiendo información. Entonces no lo sé, cuando van a abrir una fosa común no sabes tú con qué te encuentras porque es materia orgánica de todas formas. Según el espectador, familiares de víctimas presentadas ilegítimamente como bajas del Estado ninguna autoridad ayuda a recuperar los restos y además no cuenta con medidas cautelares de la JEP. Se conoció de manera extraoficial que serían seis los restos óseos que estarían en la fosa en el cementerio de Baydupar. Es de anotar que los demás no han podido ser sepultados en una bóveda porque sus familiares no cuentan con el recurso económico para brindarle cristiana sepultura. Aclaramos a la comunidad que efectivamente en las fosas comunes no todos los cuerpos que están allí corresponden a falsos positivos o no identificados por cualquier otro motivo. Simplemente las fosas comunes se utilizaban como una manera de poder dar mayor autonomía al cementerio en el uso de sus bóvedas y no más. En la fosa común número 7 ubicada en la parte posterior izquierda del cementerio allí reposan entre 450 y 500 cuerpos, según estableció la Fiscalía en el 2016 ante el Tribunal Superior de Baydupar. La Fiscalía aseguró que los restos óseos que allí se encuentran fueron depositados sin ningún cuidado que permitiera extraerlos ni identificarlos. Por tal razón no se han podido establecer cuáles hacen parte de falsos positivos y cuantos no.